¿Cuánto tienes que ganar para vivir aquí? Híjole, para vivir decentemente yo creo que serían unos 30 mil libres al mes. Contando una renta en un lugar decente, que no tener que vivir con nueve roomies. La Colonia Juárez, mejor conocida como Zona Rosa, es uno de los barrios más icónicos de Ciudad de México por su historia cultural, su diversidad, su oferta de bares, ganderías, oficinas y conectividad. Sin embargo, desde hace más de 10 años, el efecto de gentrificación en esta zona ha causado encarecimiento en el arrendamiento, así como desplazamiento obligado de sus residentes. Para vivir bien, por lo menos unos 18 mil pesos. No toda la gente obviamente tiene acceso a un sueldo de ese tipo, pero si quieres vivir, digamos, pues medianamente bien, calculo que de menos, unos 50 mil pesos mensuales, mínimo. Como unos 20 mil más o menos. Vengo de Venezuela y algo parecido a esto, pues en Venezuela tiene que ser unos mínimo mil dólares por ahí. Unos 20 mil, 25 mil pesos al mes, para poder vivir bien. Debido a la alta demanda, las grandes inmobiliarias han invertido en la remodelación de edificios viejos y en dividirlos ya existentes para generar una mayor ganancia. De acuerdo con una encuesta sobre el impacto del sector inmobiliario en la zona, de octubre de 2013 a octubre de 2017, por lo menos 60 hogares sufrieron desplazamiento directo. ¿Tú tienes un departamento o casa propia? Rento un departamento. ¿Crees que en algún momento podrías comprar uno? Híjole, yo creo que sí, pero no tan pronto. No creo. Poniéndonos a ver las estadísticas, una casa que van a costar 5 millones en zonas aledañas, en el centro de la ciudad, yo creo que no. No se puede decir, eres una persona normal. Fíjate que desgraciadamente mi papá falleció hace dos semanas y me dejó un departamento, pero creo que en nuestra generación no hay ninguna otra forma en la que accedamos a un patrimonio. Yo antes de que esto pasara lo veía totalmente como algo improbable en mi vida. ¿Crees que podrías adquirir uno en algún momento? Sí. ¿Aquí en La Juárez? En La Juárez no creo.